Buenas novio de Subnautica. Lo dejamos por aquí después de no encontrar la nave indicada, creo. A ver qué nos cuentan. Mentira. Mentira podrida. En fin, a ver, voy a saltar aquí. Así de primeras no veo nada. Mentira. Fragmento deslizador submarino. Ojo, ojo. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es esto? Ahora mismo me lo hago. Bueno, ya que estoy aquí, que veo las alguitas rojas, las vamos a seguir. Muy bien. Pues yo creo que lo más listo por nuestra parte sería ir a nuestra nave, que está a 400 metros de aquí. A 400 metros de aquí. Y en cuanto tengamos el deslizador esté listo, venimos. Pero venir ahora sí es una locura. Porque no tenemos capacidad suficiente para aguantar ahí debajo. Así que si me lo permitís, volveremos. Claro, y los paseos eran... Oh, es que... Oh, no me lo puedo imaginar. Quiero decir, se acabó esto de... Ver la manita y venga la manita. Y venga la manita. A un metro por segundo. Se acabó. Y quiero el deslizador. Quiero el deslizador. Y voy a conseguirlo. Así que dime lo que hace falta para eso. Deslizador submarino. Aceite, batería, alambre de cobre y titanio. Vale, creo que lo podemos hacer todo. A ver, ¿qué hemos dicho? Batería. La tengo. O sea, la puedo hacer. Aceite, la puedo hacer. Y alambre de cobre, que también lo puedo hacer. Vale, alambre de cobre. Vamos por el alambre de cobre primero, ¿vale? Vaya. No tengo cobre aquí. Y aquí. Dime que sí. Mira, pillamos esto y hacemos el aceite ya. El cobrecito. Ahí está. Aceite. Alambre de cobre. Y lo otro era la batería. Que la batería. Con uno de cobre y dos hongos ácidos. Estoy llorando, lo vamos a tener. Uno de cobre. Ahí. Uno de cobre. Cogemos estos de nuestro cultivo. Volvemos para arriba. Ojo que se viene. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Ahora voy al esto. Batería. Tien, 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 tien. Y deslizador. No me lo creo. No me lo creo. Sabéis lo que es, ¿no? Lo coges con las manos. Lo coges con las manitas. Vas a ver qué nos dicen. Llamada de socorro. Posición cargada en la pelea. Vale. Ahí sí que podemos ir. Tenemos espacio. Para guardar cositas aquí. Lo que vamos a hacer es comer. Vamos a comer. Vale. Y ahora, antes de salir, lo que van a hacer es hacer. Te, 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 te. ¡Oh! Ahí estamos. Y hacemos otra botellita de agua porque... Nos gusta mucho beber. Venga. Y nos vamos. Con nuestro deslizador. ¡Oh! Me encantan. Allí. Me encantan. Y bajo ataque. Y bajo ataque. Y bajo ataque, ¿sabes? Y qué quieres que te haga yo. Si está bajo ataque. Y ahí ya... Y ahí ya no me meto. Si está bajo ataque. Nos vamos corriendo. ¿Vale? Acabamos de subir aquí. Está aquí debajo. Vamos. Fragmento de Seamoth. Sí que está bajo ataque. Sí que está bajo ataque. Sí que está bajo ataque. Nos vamos. Nos vamos... Para arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Ha sido llegar y besar el santo. Llegar y besar el santo. ¿Esto es la zona roja? Sí, no. Sí. Sí, sí. Madre mía. Va a llegar aquí. Vamos rápido por aquí debajo. Me lo parece. Sí, no. Mira. Sí, sí, sí. Confirmamos. Bueno, 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 bueno. Productividad atope ahora. Nos meteremos. Vamos a ver qué nos tenían que decir esta gente. Vale. A ver. Ah, no, que esto todavía no nos hemos salvado. ¿Qué pasa si no nos hemos salvado? en fin bueno creo que este vídeo lo vamos a dejar por aquí nos vemos en el próximo vídeo somático y nada la descripción estáis y hasta la próxima chao